Hola, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dale? Hazle bien Hola, la otra, la de... La primera, la otra Y hay una girl Oye, y la de la girl, esa la de... ¿Cómo camina? Te la voy a poner para que me digas ¿Cómo camina la girl? ¿Cómo camina? Toda sexy, ¿cómo camina? La girl baila, a ver, Kali ¿Y luego cómo baila Michael Jackson? ¿Cómo baila Michael Jackson? La girl, la girl Está, está Pero bailala, ¿cómo la bailan? La girl Está, está La girl La girl La girl La girl La girl ¿Cómo se toca? ¿Cómo le baila Michael Jackson? ¿Cómo le hace? ¿Cómo bailaал Matthew? ¿Cómo baila? ¿Cómo se toca? ¿Abajo? ¿Cómo lo haces? Mira La otra, la otra, la veo y la notita, yo vi de esa, la poco hace, esa.